No me di cuenta cuando te cantaba Dormida en tu ventana me quedé Y el eco de mi voz que tú escuchabas Hizo mi amor que tú te levantaras Abriste la ventana y desperté Pero sentí lo que a mí me decía el alma Que tú de mí estabas enamorada Enamorado yo de ti también Un sueño que en verdad nace del alma En la vida le he hecho comprender Fue cuando yo sentí que te besaba Y tú me dabas todo tu querer Fue cuando yo sentí que te besaba Y tú me dabas todo tu querer Ay también, también, también Me dabas tu querer Ay también, también, también Te besaba por él ¡Sóla la polacha! ¡Sóla la polacha! ¡Dotores Eduardo Arredondo y Orlando Ruiz! ¡Anda! Quiero llegar de nuevo a tu ventana Cantarte otra canción linda mujer Pero esta vez que no sé el sueño nada Quiero ver que tú me abres la ventana A escuchar en mi voz, mi voz mujer Dame un beso como en señal de gracia Un saludo a los que a mí me acompañan Y ver que de un sueño le he hecho un querer Un sueño le he hecho un sueño Un sueño le he hecho un sueño Que en la vida le he hecho comprender Fue cuando yo sentí que te besaba Y tú me dabas todo tu querer Fue cuando yo sentí que te besaba Y tú me dabas todo tu querer Ay también, también, también Me dabas tu querer Ay también, también, también Me besaba mujer Ay me dabas tu querer Me dabas tu querer Ay también, también, también Ay también, también, también Gracias por ver el video